Hola, chicos, bienvenidos. Nuevamente les vengo a traer noticias de Coromón. Para los que vieron este video y este otro, y que aún se encuentran tristes porque no pueden jugar Coromón completo, para ustedes es este video. Pendientes porque les voy a dar una opción más fácil. He probado la versión 1.2.7 de Coromón y es un juego que está completo para que se puedan jugar toda la historia. Debo decir que tiene las mismas limitantes. No pueden hacer combates online, no tienen objetos premium y no tienen cristales de estilo para poner pieles, pero pueden jugar la historia completa que es lo importante. Lo bueno es que no tienen que pasar por el proceso de los videos anteriores. Antes de darte la información, espero que puedas darme tus agradecimientos en los comentarios y dejar tu like, porque de verdad me he interesado en traerles soluciones. La información está en la descripción de este video. Pueden ir a consultarla para que por fin puedan experimentar este hermoso juego. Gracias por su apoyo, chicos. Hasta la próxima ocasión. Bye.